Empieza a circular por WhatsApp un presunto sospechoso de un caso real de abuso a un chiquito de 12 años. Los vecinos o un grupo de vecinos se agrupan, van a la casa, incendian la casa y matan al padre de este presunto abusador. Luego la justicia seguirá investigando si era o no. Esto indica que es inocente, ¿no? La persona que acusada, ¿no? Hasta ahora no es. Le mataron al padre. O sea, no hay indicios en su contra. O sea, que no hay motivo para sospechar de la persona que buscaban y que motivó que terminara matando al padre de esa persona. En una palabra, un desastre. Un desastre de todo punto de vista, social, cultural, judicial. Claro, porque hay una causa abierta por la actuación de la policía. Claro, porque ahora hay asesinos. Sí, hay cuatro personas detenidas, tres varones y una mujer, de 50. A ver, son 50 los que fueron a quemar esa casa. Un 50 que se movilizaron porque durante todo el día comenzó a circular entre rumor, whatsapp y comentarios en las esquinas que, sí, claro, Oviedo tiene dos o tres antecedentes. No, sí, claro, Oviedo... Bueno, y así el rumor terminó matando. Terminó convenciendo a un grupo de personas que tomaron una decisión. Vos podés estar convencido que fulano de tal, siguiendo un proceso criminal, es sospechoso porque hay tantos indicios en su contra. Vos lo podés sospechar, válidamente, sin ser miembro del Poder Judicial ni mucho menos. Pero como periodista lo podés sospechar, incluso la gente también. Pero eso no significa ponerte en el papel de juez, ni de fiscal, ni de policía, ni de nadie. Y eso te va mostrando problemas, crisis sociales, culturales y familiares muy grandes. Y además ni siquiera, perdón, ni siquiera del lado de la ley. No. Poniendo que... porque la pena de muerte no existe en la Argentina, está bolida. Acá lo mataron al padre como supuesta venganza por lo que habría hecho el hijo, que no hay ningún indicio de que finalmente sea culpable. Esto en realidad es pena de muerte extralegal. Como... a ver, la pena de muerte extralegal puede ser esto o puede ser un caso de... ¿Asesinato? No fácil, obviamente. Estamos hablando de eso. Existe en la Argentina desde hace un montón de tiempo. Obviamente no legalmente. Pero desde este punto de vista sí podemos hablar de eso. Y después, en este problema, en este caldo, se viene a meter la tecnología. O sea, tecnología... me voy a adelantar. ¿La tecnología es la culpable? No, no, porque te digo, el rumor también fue importante para decidir a esta gente actuar. Y bueno, ahora un medio de comunicación por excelencia es el WhatsApp. Ahora vos... Estamos con Julito López, ¿no? La especialista en... Ahora, esto... Perdón. No, no. Yo estoy lejos de ser un psicólogo, ¿no? Pero obviamente la gente cuando, digamos, se comunica en masa o actúa en masa es muy diferente que individualmente. WhatsApp tiene esto. Al formar grupos es como un trabajo en banda. Digo trabajo por decir una acción en banda. O sea, nadie se baja del escalón que subió. Si yo digo, fue Nicolás. Y el que está al lado de mí me dice, no, no, ¿sabés qué? Habría que ver si fue Nicolás. No, dice, ¿sabés que sí? Porque ahora que pienso, Nicolás estacionó el auto y nadie baja. La psicología de la gente hablando en masa, en comunicación, es muy nefasta. Pero esto no está lejos, no está lejos de lo que son los scratches en Facebook. Yo sé que el tema salió un poquito de la pantalla, pero el tema de grupos ultrafeministas denunciando en Facebook a gente que era supuestamente abusadora. Es también eso a que termine así, son tres minutos treinta. Es un tipo que embraveció y terminó con una cosa así. Lo que tenemos que hacer para curar esto definitivamente es enseñarle a los chicos, enseñarle a la gente que todo lo que está habiendo en las redes sociales no puede generar una acción posterior. Y que no todo es verdad. No todo es verdad. Una cosa es una sospecha, pero esto es como que, o sea, vos imaginate un pueblo, chico, accionando en un grupo de WhatsApp que quizás tenía el 50% del barrio. Y también es un universo totalmente desregulado, no tiene ningún costo. O sea, yo aquí en un canal de televisión está lo suficientemente regulada esta plataforma como para que si yo digo, Ricardo Canaletti es un asesino, tiene un costo para mí eso, tiene un costo para el medio de comunicación. Estas son plataformas completamente desreguladas, no solo en cuanto a lo que digo, sino en cuanto a lo que comparto, o sea, a lo que suscribo. Incluso este año la ministra de Seguridad hizo un movimiento que para mí fue bueno, que es no permitió más teléfonos celulares que no estuvieran a nombre de alguien. ¿Por qué? Porque WhatsApp es un canal que vos lo tenés que tener ligado a un número de teléfono. Al no tener un responsable ese número de teléfono, lógicamente se daban para algunas acciones que lo vimos al principio. De forma anónima, hasta hubo algunos intentos de saqueo que fueron movilizados por un grupo de WhatsApp porque no había un responsable atrás del teléfono. A partir de un decreto firmado el año pasado, todos los teléfonos en la Argentina sí o sí tienen que estar activados a nombre de alguien. Lo que implica que de esos grupos de WhatsApp van a saber específicamente quiénes son los titulares de la línea. Es muy importante que... ¿Es fácil eso, averiguarlo, Pulito? Porque también hay como un mito con el WhatsApp como que hay que preguntar a Estados Unidos, mandar exhortos... No, lo que tendría que hacer la policía allá es tomar los teléfonos como prueba de esos grupos, específicamente de esas personas, y hacer toda la parte pericial de poder extraer la información de los teléfonos y lo que hay en los grupos. Yo creo que como son grupos, va a haber mucha prueba. Diferente es cuando vos hablas real time con alguien por WhatsApp, eso no queda en ningún lado. Pero en lo que son grupos, mensajes, audios, van a estar metidos en esos grupos. Y es un buen momento para plantear esa discusión porque recordemos que WhatsApp pertenece a la misma empresa que Facebook, o sea, pertenece a esa gran, gran empresa pulpo que es Facebook y que hoy se está replanteando mucho de su política de contenido. La pregunta es que nosotros, cuando vos empezás con estos movimientos sociales motorizados por redes sociales, sea válido o no, el motivo, vos te podés ir a la primavera árabe y decir, bueno, Twitter, gracias a Twitter, se gestó una reacción de un pueblo que enardecido cargó un gobierno nefasto o no, etc. Ahora, lo que las plataformas no tienen manera y lo demostraron una y otra vez y lo demostraron con el tirador este Nueva Zelanda, de parar esto. O sea, si se gesta un rumor mañana. Vos decís que no se puede parar. No tienen tiempo real a pararlo. Claro, pero te voy a preguntar eso, Ricardo. Pasa mucho, ¿no? De linchamientos, más en barrios humildes que nos enteramos. ¿No hay algo de como ver la palabra escrita que como que le da veracidad al hecho? En parte, yo te diría que en parte sí. Hay un tema, me parece, hay dos cuestiones. Ahora voy a lo que vos me planteabas. Pero no quería dejar pasar por alto lo que decía Carolina, que es muy importante. El medio no está regulado, pero el periodista sí. En cambio, la gente no. Y hay una diferencia fundamental entre lo que vos lees o escuchás en cualquier red social y lo que te cuenta un periodista. Puede haber periodistas buenos, puede haber periodistas malos. No estoy hablando de eso, pero este es un oficio que se hace y tiene sus reglas. Y se paga un costo por decir una cosa. Obviamente, obviamente. Un costo profesional ya está en la justicia. Y acá en la justicia, sí, o penal, la que comete una calumnia, obviamente me van a hacer una demanda por teniendo su perjuicio. Bueno, en fin. Entonces, por ese lado, ahí hay un tema. La gente no le cree a la policía, la gente no le cree a la justicia, ya desde hace muchos años, y la gente cree que puede hacer periodismo por su cuenta. O sea, transmitir información por su cuenta. Y no está capacitada para eso. Es como pretender, en un grupo cualquiera, analizar las bondades o no de una operación de cerebro. No estamos capacitados para eso. Bueno, esto es algo parecido. La comunicación es para los comunicadores. Perdón, Ricardo, es la comunicación y después la gente que hace de poder judicial y de policía. Y hace de todo junto. Bueno, pero ahí... Que van y se les es el culpable. Bueno, prendámosle fuego a la casa. Pero, perdón, ¿no hay un consenso tácito en la sociedad? Una locura lo que voy a decir, pero creo que es así. Que a raíz de cada abuso están esperando que le quemen la casa a alguien. Pasa mucho en barrios carenciados. Y la policía es testigo. O sea, mirá están... No, 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 no lo... Bueno, la policía se saca el problema de la encina. Bueno... Porque si esto, si esto, si acá no hubiese habido la información o no hubiese habido una fiscalía... En realidad están actuando tres fiscalías. Que dijera, este tipo no tenemos ni... El tema estaba terminado. Y en este caso se dio así, pero en otros se dio que el tema estuvo terminado de esa manera. Entonces, hay muchos que, bueno, está bien. Se hizo, se hizo. Y no se investiga más. Pero me quedo con lo de... El tema de barrios carenciados, descreimiento absoluto en la policía y en la justicia, porque la policía y la justicia los han dañado. Los han dañado. Un tejido social que está desvaneciendo, se va desvaneciendo. Todo esto es culpa... Falta de educación. De generaciones y generaciones de políticos que han mirado para otro lado y no han visto esto, porque esto mismo se planteaba hace 20, 30, 40, 50 años. No se puede seguir por determinado camino porque vamos a llegar a esto. E insisto, la tecnología no tiene la culpa. Es como echarle la culpa a la carta de una extorsión. El escribir una carta no es el culpable. El culpable es el tipo que extorsiona. Bueno, acá pasa, me parece que pasa lo mismo. Pero tomo también lo que acaba de decir acerca del comportamiento de la masa. El comportamiento de la masa lo hemos visto, lo estamos viendo desde hace años en política. Por ejemplo, los trolls, ¿qué son? Los trolls pinchan a la masa. Y la masa es, a ver, una entidad informe compuesta por personas que no tienen demasiada conciencia. Simplemente van detrás de un parecer. Y a veces ni siquiera de eso, de un rumor. Y es lo que está pasando, acá en este caso concreto, en esta localidad, pero también lo que está pasando en un tono o en un sentido más amplio, hasta en política. Ahora, es muy importante ver cómo la tecnología es un gran amplificador. O sea, la tecnología es un amplificador. Las redes sociales es un amplificador para la mentira, para la barbarie y para las cosas extremadamente buenas también. Entonces, ese amplificador, lo que tenemos que enseñar a la sociedad es, uno, que estas empresas sean responsables por la amplificación que hacen. Que tengan métodos de desconectar los amplificadores porque puede salir mucha gente lastimada. Y lo tercero, enseñar a la gente a escuchar y ecualizar el sonido que sale por esos amplificadores, porque es la única manera que van a tener claridad y que no pase esto. Porque mataron a un tipo en nuestro país y no hay una campaña... Incluso siendo el padre de alguien que fuera condenado, está mal, porque el condenado es el condenado y el padre no tiene nada que ver. No, y aunque hubiera sido el condenado, está mal. Por eso, sí.